Bueno, los puntos míos fueron básicamente alrededor de la relación que hay en el Estado Nacional y el Estado de las provincias, y qué rol podría tener YPF y una empresa provincial, que es un tema que está en plena discusión y que está armándose una nueva ley para las cosas no convencionales, discusión entre los gobernadores de la UFEPI y el Estado Nacional acerca de cómo se comparte una propiedad. Nosotros también planteamos que el dominio originario, digamos que se plantea por parte de la provincia, no es un dominio total, es un dominio que es originario. Luego, la apropiación de determinadas cosas corre por parte del Estado a través de sus impuestos federales, sus tasas por la exportación, retenciones, o sus políticas sobre reservas. En fin, son los puntos principales y creo que se ha escuchado con atención, porque como se ha escuchado con atención, un montón de temas que se han volcado. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver el contrato, el convenio que fue rubricado por la provincia con la empresa Petrobras? Sí, he leído el convenio. Es un convenio interesante, muy completo, muy desarrollado en los temas que le interesan a la provincia, como son la bonificación sobre actividades de capacitación, temas ambientales, urbanos, mayor compensación de regalías. En fin, es un tema que cualquier provincia productora quisiera tenerlo, digamos, ese convenio. Quizás solamente me parece que es un convenio que debería refrendarlo al Estado Nacional.